Este era un palacio de los reyes de aquí de Francia, que cuando se derrocó aquí la monarquía el pueblo se quedó con el palacio para que fuese el museo de la ciudad. Y como veis, pues el palacio tiene una sala preciosa. Os voy a intentar enseñar, procuraré, no hay muy... A ver la memoria, porque he sacado muchos vídeos y espero que la memoria me responda. Fijaros, qué cosa más bonita. Las ventanas del palacio que están ahí, pero el contraluz lo que hace es que no nos deja ver la grandiosidad de esto. Aquí vamos a ver una vitrina con muchísimas cosas del museo. Tendría que verme cuesta a lo mejor por el otro lado porque aspira el contraluz. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí voy a enseñar toda la belleza que hay aquí. Es un cuadro Es precioso Esto es todo lo que había del palacio que claro, se han encargado de mantenerlo y está muy bonito Esta sala es quizás la más bonita que he visto porque las otras también son muy bonitas pero esta tiene algo especial fijaros a lo mejor tenía que haber grabado de otra forma pero para que se viera todo el pecho a lo largo de la habitación pues he preferido hacerlo así bueno chicas os dejo con este tutorial tan bonito del museo del Louvre de París hasta luego adios saludos besitos